Hola familia, hoy nos lo habíais pedido. Vamos a empezar una serie de vídeos de revelado digital de fotografía gastronómica y empezamos con fotografía con alto contraste. En el caso de hoy os vamos a hablar de unas fotos de gastronomía para un cliente que tenemos aquí en Onda Rivía, para el que se ha elegido un tipo de luz bastante dura, con unas sombras muy marcadas que crean un poquito esa atmósfera de fotografía de verano. Durante algún momento de este vídeo os vamos a enseñar un truco para conseguir fotos muy enfocadas, incluso con objetivos que no sean muy perfectos, de los baratuelos, del pisapapeles. Si queréis pasamos a la pantalla que lo vamos a entender muchísimo mejor. Os voy a enseñar primero estas tres fotos que voy a poner en pantalla ahora mismo para que veáis de qué estamos hablando. Son fotografías realizadas el mismo día, dos de ellas y otra otro día. Las tres tienen una luz bastante dura, con sus sombras marcadas. Desde hace mucho tiempo estamos viendo que la fotografía con luces duras, con unas sombras marcadas, parece que está un poco denostada en el gremio y que todo el mundo está relacionando como fotografía buena con luz suave. Y es algo que se ha metido incluso, hemos visto que se ha metido en los clientes, que a veces cuando estamos sacando fotos delante de ellos, bien sea de catálogo, de producto o de gastronomía, dicen ay pero ten cuidado que eso tiene mucha sombra. Y es algo que nosotros hemos venido a defender. La cantidad de sombra o el estilo de luz que se utilice en una fotografía no va a depender de que sea buena o mala la fotografía, sino que dependerá del estilo creativo y visual que quieras tú transmitir de un cliente. En estas tres fotografías que os estamos enseñando ahora mismo en la pantalla, hay dos fotografías que están hechas en interior y una fotografía que está hecha en exterior. Vamos a desgranar un poquito este concepto para que veáis que se pueden realizar estas fotos simulando la luz del sol. Esta fotografía que estamos enseñando a la derecha es una fotografía realizada con la luz del sol natural. Está hecha en exteriores en el restaurante Sutan de Onda Rivia, un asador de lo mejorcito de la zona. Para que os hagáis una idea donde está sacada, está sacada en esta barrica que veis a mano izquierda, en la que hicimos un bodegón más lifestyle dentro de la misma sesión. Bien, entonces la situación con la que nos encontramos es que nosotros lo que tenemos que hacer es tener una coherencia visual con cada cliente para que luego sus redes sociales, su página web y todo su estilo visual sea coherente. Tenemos que mantener la misma iluminación dando igual el día que vayamos. Se hace bueno como se hace malo. Se sacan en exteriores como se sacan en interiores. Sin embargo, esta otra foto que estamos enseñando ahora mismo en pantalla, esta foto de la chuleta, está sacada en el interior. ¿Qué hicimos con esta foto? Está sacada en esta misma mesa que veis a mano izquierda. En esta foto lo que hicimos fue simular la luz del sol un día que ni siquiera hacía bueno en el interior. ¿Qué pasa? Que si tú haces eso tienes una libertad creativa muy importante, ajustándote a los horarios del cliente en los que él no está trabajando, que está para nosotros para poder poner las cosas como tienen que ser. Es importante que el cliente esté vigilando lo que hacemos nosotros para que dé el ok a todas las cosas que estamos haciendo. Vamos a empezar a retocar una fotografía desde cero. Vamos a coger esta fotografía de la trucha sacada en exteriores para que veáis cómo se puede trabajar con una fotografía con luces duras y que sea atractiva. Vamos a restaurar la foto y vamos a ver cómo la podemos retocar desde el principio. Esta foto es una foto sacada con, ya veis, a un diafragma f4, una velocidad bastante alta. Ahora mismo seguramente hubiera tirado esta foto con un diafragma un poquito más cerrado para que cogiera más campo de profundidad de campo, que estuviera más campo enfocado. Pero, cosa que me suele decir Xavi cuando me dice cómo te enfrentas a la hora de retocar una fotografía porque él alguna vez que ha retocado dice que se vuelve loco y que os pasa mucho de vosotros. No sabéis por dónde empezar. Los programas como Lightroom, Capture One y todo este tipo de programas de procesado de imagen ya te ponen más o menos el orden que tienes que seguir de arriba abajo. Entonces, ahora mismo, si te está poniendo aquí exposición, contraste, iluminaciones, yo suelo empezar desde arriba hasta abajo. Y ahora podemos ver la imagen y decir, bueno, pues para mi gusto. Le he tirado un poquito su respuesta para salvar las altas luces donde pega el sol, pero seguir teniendo información en las zonas de sombra. Entonces, podemos subir un poco pero sin pasarnos porque estamos viendo que el histograma está bastante bien. El contraste, más que tocarlo de aquí, a mí me suele gustar tocarlo de la zona de las curvas y poniendo ya una curva que viene por defecto contraste medio. Fijaos que ya la foto en sí estaría prácticamente, si nos ponemos tontos, estaría prácticamente para entregar. Y sobre todo hoy en día que se entregan las fotos para redes sociales. Sería meterle un poco de foco y ya está. Pero vamos a seguir un poquito más. ¿Qué más le haría yo? Recuperaría un poquito de las iluminaciones, subiría un poquito las sombras, porque me gustan las sombras que estén bien definidas por las líneas, pero que tengan algo de información, que no sean totalmente negras, a no ser que tenga un tipo de sentido gráfico hecho muy adrede. Seguimos para abajo. Los blancos no los voy a tocar, los negros tampoco los voy a tocar. La textura es algo que no me suele gustar tocar. Antiguamente la tocaba bastante, pero ahora no me gusta tocarla ahora desde el inicio. Me gusta tocarlo a posteriori con pinceles localizados o círculos radiales, aplicándolo solo en las zonas que a mí me apetece destacar y en las que están desenfocadas, por ejemplo, no, porque no tiene ningún sentido. Seguimos para abajo. Me pasa lo mismo con la claridad, no la toco. Borrar neblina es algo que suelo utilizar solamente en caso de que me entre la luz residual del sol por el objetivo, porque no he puesto el parasol o algo por el estilo. Por cierto, señores de cano, cuando compremos objetivos, ¿por qué no nos mandáis los parasoles si tenemos que compraros aparte? Por favor, mandarnos los parasoles, que no os cobren luego 80 euros por cada parasol. Vale, la intensidad aquí, por ejemplo, yo sí la suelo tocar un poquito para abajo, que suele tirar más de los tonos pielos, tonos cálidos, y a veces chirría demasiado la foto, se sube muy para arriba. Y la saturación la sube un poco, dependiendo siempre del estilo visual del cliente. Este cliente se caracteriza por tener unas fotos con comida saturada, que lo que te está haciendo es abrir el apetito, que son fotos con mucho brillo, con mucho contraste, fotos que llaman mucho la atención en redes sociales. Tiramos un poquito más para abajo, no tocamos nada de los tonos, el enfoque sí lo toco en forma de V, suelo poner la cantidad más o menos 100, no me corto mucho, el radio lo dejo como está en uno. Si queréis ver más detalladamente, apretando la tecla Alt, se va viendo en cada uno de los parámetros dónde está actuando. Ya veis aquí cómo se va viendo en la pantalla, y el último parámetro es la más cara, que sería como una capa donde tú vas a decir dónde se va a aplicar. No quiero que se aplique en toda la pantalla como está ahora mismo, sino que vamos delimitando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que se cojan las líneas más definidas, que son las que tú quieres, que se aplique ese foco. Ahora lo vemos así, y ya podemos reducir ruido en caso que queramos. Esta foto, como está echada a ISO 100, tampoco necesitaría reducción de ruido, pero bueno, yo ya tengo la costumbre hecha, sobre todo que estos son los parámetros casi básicos que suelo poner a casi todas las fotos. ¿Qué ocurre? Cuando tú repites muchas veces unos parámetros básicos porque te gusta ese estilo de fotografía, y tienes un cliente como este que siempre se sacan las fotos más o menos parecidas, hay cosas que las puedes convertir directamente en un preset. Y todo esto lo puedes guardar para otra ocasión y aplicarlo en la siguiente fotografía, o bien sincronizando las fotos, o bien aplicando el preset básico. Claro, no puedes tocar un preset, no le puedes poner, por ejemplo, cosas como el balance de blancos, a no ser que estén hechas todos con flash, que entonces sí se repetirá y más o menos acertarás. Pero si esta está sacada en exteriores y luego quiero aplicar ese mismo balance de blancos para un interior echado con flash, que igual se está entrando incluso en esa foto iluminación de ambiente, pues igual no queda tan bien. Le suelo meter un poquito en los parámetros de corrección de lente, pues siempre la cantidad de los halos morados y verdes lo dejo así, no pasándome por si acaso tuviera alguno, que en esta foto no hay ningún problema, porque este objetivo es bueno y no suele actuar de esa manera. Y luego en los perfiles de lentes siempre le doy a los dos clics, ya me está detectando que es el Canon 100 2.8 macro y me está quitando las aberraciones. Ya veis aquí que si lo desactivamos en las esquinas se ve que viñeteaba algo por echar con un diafragma bastante abierto. Hay gente que busca ese tipo de viñeteado, entonces lo puedes o acentuar o lo puedes quitar. En este caso prefiero quitarlo. Antes me gustaban más, pero últimamente estoy un poquito más purista y me gusta quitarlos. Vale, ahora entraríamos ya en la fase. Esta foto está para mí ok. Sí, le subiría igual un poquito las sombras para hacerla un poquito más colorida y que tenga más detalle en las sombras. Y ahora entraría yo a pintar con un pincel en las zonas que me apetece destacar. Veo que el foco está en toda esta zona de aquí, en el primer plano, y los siguientes ya preferí desenfocarlos. Es conveniente también cuando vayas a un restaurante de este tipo que tú puedes sacar fotos con diaframas abiertos, que todos nos flipamos un poquito cuando tenemos un objetivo nuevo con diaframas muy abiertos y tiramos todo a 2.8, a 1.4. Y decimos, mira qué bonito el bokeh, qué maravilla. Pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas y asegúrate de no tirar todas las fotos a ese desenfoque. Procura tirar algunas también con desenfoque, sobre todo cuando utilizas macro, porque igual estás echando a f8, como veremos luego en alguna ocasión. Y tampoco te creas que vas a tener un campo de enfoque muy potente, sino que va a ser una línea un poquito más amplia, pero no va a estar eso enfocado de principio a fin. Hay gente que se piensa, como he hecho a f11, va a estar todo enfocado. En el mundo macro, f11 es un poquito más de foco, tampoco mucho más. Vale, en esta zona de aquí le vamos a dar un poquito con este preset que tengo yo determinado, que lo que te hace es crear detalle. ¿Qué pasa? Que ahora estamos viendo que crea mucho más detalle, pero me está oscureciendo. Pues en su día, por lo visto, yo no toqué el parámetro de exposición, que prefiero no tocarlo, y lo que hago es subir la exposición. ¿Qué pasa? Que igual no quiero que afecte a toda... Esperad un segundito que viene la invitada especial. No te puedes estar quieta un poquito. Venga, tiramos para abajo otra vez. Y seguimos. Esto es el directo a lo que tiene. Tener gatos. Es que cuando tienes una cámara y pones un foco, se vuelven locos. Os estaba diciendo que cuando tocas el parámetro aquí, de exposición, veis cómo afecta, y se está viendo dónde he aplicado yo el pincel. Pero, ¿qué pasa? Que me está aplicando a todas las zonas, las altas luces, las bajas, las sombras, todo, absolutamente todo. A mí no me hace mucha gracia que haga todo. Con un elemento que tenemos aquí abajo, que es la máscara de rango, lo que hago es decirle, quiero que me aplique solamente eso en la luminancia y en la zona de sombras. ¿Cómo lo haces? Pinchando aquí, vamos a ver a qué zonas está afectando. Si a las altas luces o a las bajas. Estos serían las altas luces y estos serían más la zona de sombras. Con el suavizado podemos hacer que tenga una transición más agradable o que se ajuste solo a una zona. Vamos a dejarlo así. Y ya veis que esto ya tiene otra pinta. Nada que ver con la anterior. Podemos ver el antes y después de esta foto. Antes era así, ahora es así. Luego depende, como tengas la pantalla. Nosotros es verdad que estamos empezando a tener la pantalla un poquito antigua. Estamos esperando a que los señores de Apple saquen los nuevos iMac, aunque ya tengo encargada una pantalla de BenQ que les he pedido a los amigos de Fotorubano. Dani, la quiero pronto. Ahora mismo estoy viendo, por ejemplo, igual los naranjas un poco exagerados. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos tan sencillo como irnos a los naranjas, a saturación y bajarlo un poco para que sea más realista. Luego siempre es interesante cuando sean fotos para redes sociales. A mí me gusta mucho compararlo luego viéndolo en el iPhone. Igual lo subes la foto a Dropbox o lo compartes por iDrop o por lo que sea y luego compararla a ver cómo queda en el iPhone esa foto. Porque siempre cambia un poco de un sitio a otro. Y si un cliente es de redes sociales es mejor que vayas comprobando, chequeando todo en el iPad, en el iPhone o, bueno, en cualquier, digo iPad iPhone porque yo soy un fanboy de Apple y al final parece que no tengo otra cosa. Dentro de poco va a tener hasta calzoncillos de Apple. Algún día os enseñaré las cosas que tengo de Apple que vais a fliparlo. Y lo que tenéis que hacer es comprobar en los sitios en los que se vayan a ver esas fotos. No tiene mucho sentido estar viéndolo en la tele porque la gente no lo va a consumir Instagram a través de la tele, aunque en mi tele se ven de cine, la verdad, las fotos. Pero lo lógico es verlas en el sitio que se van a consumir. Entonces, pasaríamos a la siguiente foto, que sería la foto esta de la chuleta. ¡Uepi! ¡Que se me va esto! Es lo que tiene que tener activado muchas cositas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues partir de cero. Podemos coger la foto de la chuleta, partimos de cero. Vamos a darle a restaurar. Y ya veis que la foto, otra vez hay que hacer un poco de análisis de qué es lo que le falta a esta foto, qué es lo que tengo que retocar. No empezar a retocar por retocar, sino tener un sentido. Voy a ver un poco de agua que me estoy quedando seco. Bien, me estoy quedando seco y encima estoy viendo la chuleta y me está entrando un hambre de la leche. Tenemos esta chuleta. ¿Qué le pasa a esta foto? Por cierto, que a pesar de tener unas luces muy duras, muy contrastadas, por el objetivo que se ha elegido, por el diafragma, por lo que sea, la luz realmente no está haciendo que saque mucho color. Bien, lo que vamos a hacer es coger. Vamos a ver qué pasa si yo cojo la foto anterior y le digo que me sincronice con esta foto. Le damos a sincronizar. Voy a dejar esto puesto así, fijo, para saber dónde estamos. Y le voy a dar que me sincronice absolutamente todo, menos la parte de ajustes locales, que es donde yo le estaba dando con el pincel para los demás de los detalles. Le damos a sincronizar. Y la foto ya habrá cambiado bastante. Entonces ahora lo que vamos a hacer es acentuar un poquito más todavía esta foto. Vamos a darle más chicha. Yo creo que necesita un poco más, para simular la luz del sol, un poco más de exposición. Vamos a darle un poquito más de contraste. Y vamos a hacer que suba la saturación para que la carne saque todos sus jugos de una forma más potente. Vamos a bajar las iluminaciones para ganar en todas estas zonas que se nos ha ido un poquito la luz. Se nos ha ido a blanco absoluto y eso nunca es interesante en las fotos. Y en esta veréis ahora, cuando metamos todos los ajustes locales, cómo va a ganar muchísimo la textura de la carne. Y va a decir, cómeme. Tenemos la foto así. Vale. Sí la tiraría un poquito azul, porque la estoy viendo un poco amarilla. Yo digo que estamos dependiendo mucho, últimamente, de mi ordenador y por eso hemos pedido una pantalla aparte, hasta que Apple saque sus nuevos iMac, porque estamos un poco locos con el tema del color. Bajándole un poquito el azul, ya estoy viendo la carne, tiene el color más que nosotros estamos acostumbrados. Vale, perfecto. Tenemos esa parte. Volvemos a coger el pincel de detalle. El pincel de detalle es un pincel... Bueno, aquí pone súper detalle, porque yo los tuneo al final. Lo que estamos haciendo con ese pincel es meterle textura, meterle claridad, meterle enfoque, meterle todos esos parámetros que lo que hacen es jugar con los microcontrastes que tienen los detalles, de subir las altas luces, que haya detalles en las sombras. Claro, ¿qué pasa? Que si lo aplicas a toda la imagen, acaba siendo un poquito como artificial. Lo que hay que hacer es aplicarlo en las zonas que ya tiene enfoque, que ya está el foco situado dentro del fotograma. Entonces, si yo aquí amplío un poquito la imagen, la pongo al 50%, por ejemplo, estamos viendo, si se carga, que el enfoque está por aquí. Entonces, en toda esta zona, no os guíeis ahora mismo por lo que estáis viendo en la pantalla, porque lo estoy viendo un poco hasta como en baja resolución. No sé qué le pasa. Luego lo pasaremos a Photoshop, que es donde se ve realmente bien. Y además os vamos a dar un truco. Entonces, en esta zona le vamos a dar así, con la herramienta de súper detalle, para que nos saque más los jugos de la carne. Y le vamos a hacer que suba un poquito la exposición, como hemos hecho antes, cogiendo solamente, esta vez vamos a jugar con el rango de máscara, no en la luminancia, sino en el color, diciéndole qué colores somos los que nosotros queremos que se aplique ese pincel que hemos hecho. Entonces, voy a decirle que quiero que me coja este y vamos a ir añadiendo con la tecla mayúscula, yo voy poniendo encima los colores que quiero que sean los que estén activos para ese pincel. Ahora mismo creo que le gustaría estar a Xavi aquí viendo lo que estoy haciendo, porque creo que no se lo enseño en la vida. Esos secretos que dice que me guardo, porque son tantas cosas que sabemos al final, al cabo de los años de Lightroom y de otros programas, que transmitir todos esos conocimientos, no te das cuenta ni que los sabes hasta que los aplicas. Entonces, yo la dejaría así, la volvería a poner en su estado natural. Vale, más o menos lo veo bien. Igual podemos jugar con estos amarillos que hay por aquí, bajarlos un poco, que los veo un poquito subiditos. Le bajamos la luminancia. La saturación podemos bajar. A veces es mejor incluso bajar a tope para ver hasta dónde llega y luego ya subir. Esto ya os digo que depende del estilo que le queráis meter vosotros a la fotografía de cada restaurante. De aquí yo, por ejemplo, pasaría esta foto ya a Photoshop para rematarla con un truco. ¿Cuál es el truco? Os lo voy a enseñar ahora mismo. Luego rematamos, si queréis, con la foto de postre. Vamos a llevar esta foto a Photoshop. Le dais botón derecho, editar en Photoshop. Ahora creo que se está viendo algo más nítida que antes. Abrimos la foto en Photoshop. Comprobamos que está todo ok. Ya veis que de color y todo yo ya la veo bastante bonita. Está perfecta. Y veis cómo se ve la nitidez mejor que se veía en Lightroom. Yo no sé si tengo algún parámetro. Es el ordenador. No sé cuál de las dos cosas, pero bueno, siempre procuro abrirlas en Photoshop para comprobar que está todo ok. Es que seguimos ampliando. Si ponemos la foto al 100%, nos va a marcar un poquito dónde está el enfoque. Madre mía, qué peligro tienen estas fotos a estas horas. Ya me está haciendo ruido las tripas y todo. Y eso que he comido algo antes de empezar. Muy bien. Pues el truco que os iba a dar es un truco que hoy se lo enseñaba Xavi que tampoco lo conocía. Otra de las cosas que me guardo con Xavi. Venga. Le dais aquí a duplicar capa. Le damos a OK. Vamos a filtro. Le damos a otro. Paso alto. Lo ponemos en unos valores más o menos el radio de 2,5. Yo creo que está bastante bien. Y con esto, ¿qué hacemos? Hacemos una capa de foco potente. Le das a luz intensa, en modo luz intensa a la capa. Y ahora vais a ver cómo ha ganado esto en nitidez. Antes. Después. Antes. Después. ¿Qué pasa? Que si tú estas fotos las exportas para llevarlas a sitios como Instagram, sobre todo cosas que tengan mucha textura, como la comida, como la que está carne, ¿no? Que tengan con micro contrastes, de la sal, del aceite, todo esto te está pidiendo que tenga textura. No puedes ver esta foto ni lavada, ni sin foco, porque no te está transmitiendo lo mismo. Ahora, ¿qué ves que te pasas y que no quieres aplicar ese super foco en toda la foto? Es tan sencillo como creas una máscara, le das a comando y, a ver, que no veo ni lo que estoy haciendo, comando y, y lo que te hace es, te quita la máscara, y lo que vamos a hacer con el pincel, es decirle que lo ponga donde nosotros queremos, que es igual, un poquito el mismo concepto que hemos hecho antes con el pincel en Lightroom, solo que ahora lo estamos remarcando en las zonas de foco. Ya veis que esta zona también se marca muchísimo. No lo hagáis en zonas que no están enfocadas, porque queda un poco raro, queda un poco artificial. Aquí, acoplamos la foto y ya veis que tenemos una fotografía con flash, que algo que se me ha olvidado deciros, es que está sacada con uno de los flashes más baratos que te puedes echar al morro. Esta foto, es la típica foto que tú puedes echar con el flash de 40 euros que te compras de John Nuo en Amazon. No quiero hacer propaganda de nadie, pero ¿qué le pasa a estas fotos que simulan la luz del sol? Que son fotos con luz directa, con el flash a 45 grados, le pegas un petardazo y al final es lo que estás haciendo, un punto muy pequeño como el sol, iluminando una zona como esta y al final te transmite ese frescor del verano. Es como esa luz dura que ves a veces en los anuncios de modelos que están posando en Grecia con esa luz súper potente en las casas azules y blancas. Te transmite como buen rollo, ¿no? O sea, esta foto, por ejemplo, yo no la concibo con luz difusa. Por último, vamos a retocar esta foto que es del postre. Vamos a restaurarla. Ya veis que esta tiene un cambio bastante potente. No sé qué he tocado ahora. He tocado algo raro. Vale, vamos a partir de cero con esta foto que tiene un cambio bastante potente. En principio, está subexpuesta. ¿Por qué he hecho esta foto subexpuesta? ¿Porque soy un mal fotógrafo? Pues igual también. Pero no, en principio, solo hecha subexpuesto cuando aparecen elementos como helados blancos. Por lo general, todos los helados que solemos sacar nosotros en los restaurantes suelen tener un color bastante blanquecino. Si sobresponemos demasiado la foto, se nos suele ir de madre y acaban no teniendo ningún tipo de textura. Vale, simulando un poquito la luz del sol, igual que las otras fotos. Está metida en un cuenco, entonces acaba como recogiendo un poquito más la luz y parece que está un poco más difusa, pero no, es una luz dura. Vamos a empezar igual que la otra, desde arriba. Exponemos un poquito. Ya vemos que se nos está yendo la zona del helado, que es muy puñetera. Se ha ido casi, pero no pasa nada porque luego la podemos recuperar dentro de las iluminaciones. La tenemos ahí más o menos recuperada, subimos un poco las sombras para que esta torrija caramelizada con helado, no sé de qué será, pero será de alguna cosa buenísima. Yo sé que lo he probado, pero no me acuerdo de qué es. Bajamos un poquito los negros, le subimos un poquito a los blancos. En esta vamos a volver a hacer lo mismo de antes. La textura se la vamos a poner aparte. Saturamos un poco, le bajamos un poquito a los naranjas para que no sean tan bestias dentro de la intensidad y un poquito por aquí también. Depende de qué cosas, hay que tener cuidado con los colores y en este, por ejemplo, lo estoy viendo como demasiado rojo, entonces vamos a bajar un poquito el rojo y vamos a cambiarle incluso un poco el tono aquí en la zona de HSL y yo le llevaría a tonos un poco más amarillos, más dorados igual, no tanto rojito, que parece que está quemado por el sol. Volvemos a meterle el foco, el detalle, podemos ver si lo, otra vez apretando la tecla mayúscula, perdón, apretando la tecla, es que con el micrófono no veo. Estamos viendo a qué le está afectando, lo podemos dejar ahí perfectamente, reducción de ruido, quitar las aberraciones cromáticas, no veo que tiene más aberraciones cromáticas, no vamos a meterle más caña, está 6,3, entonces es difícil que tenga aberraciones en este punto. Y ahora lo que sí podemos hacer es, otra vez, con los pinceles, acentuar las partes que nosotros queremos y vamos a hacerlo en dos partes diferentes. Por un lado, vamos a coger el pincel de súper detalle, lo tenéis aquí, si alguno me lo queréis copiar, no hay ningún secreto, le vamos a dar la zona esta, enfocada, así un poco a lo bestia, luego siempre podemos bajar y decir, oye, la textura, te has pasado un A y bájalo un poquito, suelo un poquito las luces para que llame más la atención, el contraste se lo puedes bajar también. Muy bien, y por otro lado, ahora mismo estoy haciendo con el ratón, o sea que va a ser un poco chabucero, es mejor hacerlo con la tablet y con el lápiz, esta hojita de aquí, vamos a hacer uno nuevo, un pincel nuevo para que no actúe las dos a la vez, muy bien, ponemos aquí un pincel un poquito más ajustado, vamos a probar una cosa que yo no suelo hacer mucho, pero últimamente estoy procurando ser un poquito más, hay que intentar hacer las cosas en el menor tiempo posible y a veces los programas nos dan automatismos que nosotros no estamos utilizando y en cosas como la máscara automática, si lo tienes apretado, tú vas pinchando encima de sitios como esta hoja y si tiene los bordes bastante bien definidos, te crea unas selecciones bastante, bastante buenas, vamos a poner aquí para que se vea dónde está ejerciendo, ya veis, ¿no? dónde está actuando y de todas formas si se pasa, ahora vamos a quitar la máscara para que veáis bien lo que está haciendo, igual se ha pasado un poquito, vamos a bajar el contraste, vamos a bajar las iluminaciones, incluso podemos cambiar el color, podemos llevarlo más azules, vamos a hacer una forma exagerada o llevarlo más amarillos, vale, yo no lo llevaría ni un lado ni para otro, lo dejaría un poco por el medio, porque lo que más me interesa de este detalle es eso es, que tenga detalle, que esté muy bien enfocado, ahí le meteríamos bastante textura para que destaque por encima de todo, si nos hemos pasado en la selección a pesar de haber utilizado la máscara propia que te trae el programa, yo lo que sí suelo hacer es además coger esto de color y así como antes hemos ido pinchando uno por uno, vamos a hacerlo de dos formas, ir pinchando uno por uno los colores que queremos que vaya cogiendo, entonces vas pinchando en todas las zonas o si no, otra forma es cogerlo entero, arrastrar y que te coja todos los colores esos que tú quieres de golpe, entonces lo que hace la máscara es ser más precisa, ya veis que te afecta solamente prácticamente a la hoja sin haber hecho nada de otro mundo, sería como si fuéramos a Photoshop y creáramos una capa nueva con una selección muy puntual, por eso yo estoy encantado con Lightroom y últimamente casi no pasó a Photoshop más que para hacer cosas como muy precisas que me gustaría incluso que tuviera en Lightroom así no tiene que estar con Photoshop, procuraría evitar Photoshop, la verdad. Muy bien, pues vemos la foto más o menos acabada, si podemos hacer, mira, si queréis un último truco con un círculo radial, vamos a hacer un círculo de exposición, exposición, para darle un poquito más de luz a la foto pero solamente a la parte exterior, no quiero que afecte mucho a la parte interior, algo sí, por eso vamos a hacer que el desvanecer esté un poquito subido al 80, al 78, más o menos y ahora si le damos a exponer nos está afectando al interior, justo queremos que actúe al exterior, en vez de hacer viñeteado como se hacía antiguamente, ahora vamos a conseguir algo más de luminosidad que son fotos que funcionan mejor en sitios como Instagram, no es un sitio muy oscuro, Instagram es el que tengas un buen muro preparado para eso y que esté todo muy bien coordinado, vale, como no queremos que afecte a todos los colores del exterior, vamos a decirle con la máscara de luminancia que solo queremos que actúe en las zonas más claras, que las destaque todavía más, aquí estamos viendo a lo que está afectando, si tiráramos para el otro lado estaría afectando más a las sombras y quedaría un poquito raro, vamos a destacar un poquito más las zonas de altas luces y por último para los más quisquillosos si te apetece esta zona del helado que se ha ido un poquito, lo que podemos hacer es coger con un pincel de exposición tunearlo tú como quieras iluminaciones las bajamos y nos ponemos a pintar, utilizamos otra vez la máscara automática que me gusta como suele hacerlo últimamente y veis como estamos recuperando toda la textura que habíamos perdido por hacer ajustes generales sin pasarnos solo utilizarlo en las zonas a las que se hayan perdido y ahora ya veis que nos hemos pasado bastante no sé para qué digo nos hemos pasado cuando estoy yo solo o sea me he pasado yo y punto lo subimos un poco le metemos un poquito de textura y ahora para que no quede esta chapuza que he hecho le vamos a decir que coja y afecte solamente a este color de aquí que es la zona justo donde se me vaya a ir un poquito de madre vale pues la foto estaría terminada si queréis podemos hacer comparar las tres fotos como han quedado una dos y tres y estamos viendo tres fotos sacadas con un mismo sistema simulando a otra foto que había en el exterior habría que ajustar y ponerle un poquito más el color por aquí limpiar un poquito la salsa que se ha ido pues ya es ponerte muy tiquismiquis tendríamos que ir al ajuste preciso tenemos que tener cuidado también con esto de ser muy precisos en los retoques hay que saber para dónde estamos sacando las fotos igual es un cliente que quiere tener una tarifa plana mensual con un precio ajustado y le entregas una cantidad de fotos para que tengan para sus redes sociales mucho contenido entonces no podemos estar con cada foto media hora limpiando cada trocito otra cosa es que te viene la agencia y dice oye vamos a hacer una campaña publicitaria para una marca de bebidas una marca de patatas importante entonces hay que ser mucho más preciso porque seguramente por esa foto cobrarás mucho más que por un cliente incluso mensual a veces no solamente el tema de la cantidad es tema de la precisión y de la exigencia del cliente bueno como me está comentando Xavi él es el que manda aquí y es el más listo que yo os voy a enseñar un poquito varias fotos de esta sesión para que os hagáis una idea se puede entregar en una sesión de estas tranquilamente 30-40 fotos dependiendo las exigencias del cliente ya veis que aquí se sacan fotos tanto verticales como horizontales del mismo del mismo producto ¿por qué? porque igual unas se utilizan en el formato vertical se utiliza para Instagram sobre todo para Stories también hay que procurar dejar espacio por los lados a no ser que te metas en el detalle que a la gente le gustan mucho esas fotos de detalle pero no hay que ahogar las redes sociales y luego el formato horizontal que se utiliza más para las páginas web o para tarjetones de regalo o para formatos un poquito más clásicos incluso de papel que tienen los restaurantes en el mismo lugar de trabajo si tenéis cualquier pregunta acerca de estas fotos o cómo trabajamos con otro tipo de fotografía si os gusta este tipo de vídeo que hemos empezado ahora hablar sobre cómo retocamos las fotos que nos lo habíais pedido bastante pero queríamos encontrar una hoja de ruta de cómo empezar y hemos empezado por algo que no suele ser lo habitual las luces duras algo muy odiado por todos pero que ha muy admirado por nosotros siempre hay que utilizarlas bien si os gustan este tipo de vídeos decidnos los comentarios que siempre lo vamos a agradecer y además os hacemos caso os escuchamos y pueden venir muchos más vídeos de retoque de gastronomía retratos interiores o lo que haga falta un saludo a todos y os esperamos tanto en nuestro YouTube podéis ir a nuestro Instagram el mandragora pro mandragora bodas si sois novios y también podéis seguirnos en nuestro podcast de 500 bodas y algún funeral en el que os contamos igual alguna parte más de nuestra vida sin filtro que estamos viendo que últimamente a la gente le está gustando esto desinfiltro un abrazo y hasta la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!